Y el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, se presentó este lunes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para ser notificado de los delitos que le acusa el pasado sábado a la Fiscalía General de la República por supuestamente haber negociado con las pandillas en las elecciones del año 2014. Tras varios minutos dentro de las instalaciones, el juzgado y el ex funcionario dijo que es inocente de estas acusaciones. En el mismo caso también es acusado Raúl Mijango, quien actualmente guarda prisión por el delito de extorsión agravada y se le imputará este otro delito. Su abogado defensor llegó al Juzgado Segundo de Paz para conocer la acusación. Hemos platicado de este caso y lógicamente hemos estado viendo qué estrategia de defensa emplear en la audiencia inicial. ¿Lo podría ver como una persecución o no? Yo a la conclusión que he llegado en este tipo de procesos es que tienen una motivación política pero perversa. Sin embargo, la Fiscalía dice que tienen nuevos testigos y videos en los que concretamente involucran a su cliente. Pero como ya lo hemos expresado, que se trata de un hecho que se generó durante el proceso de pacificación llamado Tregua, estamos hablando sobre el mismo caso. Por el delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, también se ha acusado el alcalde de San Salvador, el exministro de Gobernación, Arisíez Valencia y otras cuatro personas más.